Bueno, vamos a hablar del Señor con el Tommy, dale, andale y se perderán, esa es mi seguridad Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí Este amor que me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me da seguridad Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me da seguridad Y de lo que vendrá, tú tienes el control Nunca pierdes el control Y de lo que vendrá, tú tienes el control Nunca pierdes el control Tu amor que me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me da seguridad Este amor que me sostiene, el que me levanta El que me levanta, me da seguridad Y de lo que vendrá, tú tienes el control Nunca pierdes el control Y de lo que vendrá, tú tienes el control Nunca pierdes el control Nunca pierdes el control